Oiga, oiga, oiga No sé, te vas a dejar Sin decir ni nada Cuando despierte ya no estarás No sé, que no voy a llorar Que no me pase nada Si tú te quedas con tu temor No más, que puede suceder Que te busques otro Y yo con otra te voy a olvidar Los cosas que la vida Volvieron enseñando a manejar Problemas de herido Quizás un recuerdo que comentar Los cosas que la vida Volvieron enseñando a manejar Problemas de herido Quizás un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ay, problema, no hay problema Te voy a olvidar Te voy a olvidar Son las cosas que la vida no viene a los sellados amanejados El problema no hay heridas, quizás un recado que comentar Son las cosas que la vida no viene a los sellados amanejados El problema no hay heridas, quizás un recado que comentar El problema no hay problema, el problema no hay problema y yo te voy a olvidar El problema no hay problema, el problema no hay problema y yo te voy a olvidar Esa es la vida, vamos a continuar con más y más de las elecciones grandes